Muchas gracias, muy buenas tardes, un saludo cordial a toda la comunidad que nos escucha a través de los medios de comunicación. La Policía Nacional de la Subzona Manaví número 13, durante el fin de semana, en las intervenciones constantes que estamos realizando en el Distrito Puerto Viejo, en todos los sectores, tanto los priorizados como no priorizados, tuvimos dos eventos de importancia, cuyos resultados estuvieron en beneficio de la comunidad y de la Policía Nacional en sí. El primer evento se dio el día viernes 23 de agosto, aproximadamente a las 15 horas, donde se alerta a la Policía Nacional sobre el robo a una joyería ubicada en el centro de Puerto Viejo, en las calles Morales y Pedrohual. Inmediatamente, las unidades policiales inician un operativo para dar con los responsables de este delito, logrando la atención en flagrancia de dos sujetos luego de una persecución ininterrumpida, realizando dirigencias investigativas orientadas al esfuerzo de búsqueda y ejecución, ejecutando técnicas de gestión investigativa. Durante la flagrancia se realizaron 10 allanamientos al interior de diferentes inmuebles amparados en el decreto ejecutivo número 318 de estado de excepción, donde se procede a la aprehensión de dos ciudadanos ecuatorianos, así como también a la aprehensión de un vehículo de placas MBF 9532, los mismos que participaron en el robo a la joyería dentro del distrito de Puerto Viejo. Estas identificaciones se las realizó luego de que personal policial realiza la extracción de videos de las cámaras de seguridad del sector y haciendo un barrido técnico de cámaras en la ruta que ocuparon estos delincuentes para huir luego de cometer el delito, lograron llegar a la identificación y a poderles dar rostro a estos ciudadanos. Los ciudadanos responden a los nombres de Bayron René R.Q., ecuatoriano de 32 años de edad, registra tres detenciones por hurto, robo, tenencia y posesión de sustancias ilícitas y registra cuatro procesos judiciales por tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización y por robo. El segundo ciudadano responde a los nombres de Mario Alexander B.C., ecuatoriano de 23 años, registra una detención por robo y registra tres procesos por robo. Cabe destacar que durante la persecución que se realizó y los allanamientos se operó con personal de la policía judicial del distrito Puerto Viejo. El vehículo que se logró incautar es el vehículo marca Kia, modelo soluto color negro, el mismo que había sido alquilado en el cantón Manta. Se logró ubicar también tres terminales móviles, los aprendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente y en la audiencia de flagrancia se dictaminó prisión preventiva por 30 días en contra de los dos ciudadanos. Cabe destacar que todos los indicios asociativos fueron ingresados hasta las bodegas de la policía judicial luego de haber realizado la respectiva fijación e inicio de la cadena de custodia. Personal del eje investigativo continúa hasta el momento logrando ubicar los objetos que fueron sustraídos, que es un lingote de oro y varias joyas de oro mismo que todo junto suma un monto aproximado de 200 mil dólares. Estas líneas investigativas continúan todavía en ejecución. El segundo caso que tenemos es la colaboración que realizó la Policía Nacional la madrugada del día de ayer domingo en el sector de Cruzita, sector Las Guilces, en donde personal de la Policía Nacional acudiendo al llamado que hace Fuerzas Armadas realiza la colaboración integrándose al grupo de al bloque de seguridad encontrando un vehículo que en su tipo camión de color blanco que en su interior poseía 28 sacos de yute conteniendo 1.164 bloques que una vez que se sometieron a la prueba preliminar de campo resulta para clorhidrato de cocaína, un total de 1.164 bloques. Esta droga, en el camión también se pudo ubicar dos boyas con GPS, dos armas de fuego, un arma tipo revólver y un arma tipo escopeta, los mismos que se encontraban en el interior de este vehículo. Cabe indicar que toda esta evidencia fue fijada en el lugar y fue ingresada a las bodegas del Servicio de Antinarcóticos para iniciar la respectiva cadena de custodia y ser puesta a órdenes de la autoridad competente. El fin de semana tuvimos dos muertes, tres muertes violentas en el sector de Cruzita. En el primer caso, que fue una muerte de dos personas en un sector un tanto rural con salida al mar, estos dos ciudadanos, los familiares manifestaron que eran pescadores. Uno de ellos tenía una boleta pendiente por microtráfico, el otro ciudadano tenía antecedentes por el mismo delito en un caso. En el otro caso, hubo una victimización a una persona de sexo femenino, la misma que posee también antecedentes, por tráfico de sustancias. Cabe destacar que en las líneas investigativas que tiene personal especializado está tratando de ver cuál es la relación entre estas dos muertes violentas con el cargamento de droga que se pudo decomisar el día de hoy en la madrugada. Tenemos todavía, hasta el momento, están trabajando personal del eje investigativo aprovechando todavía la flagrancia del cargamento de droga y a ver si hay alguna vinculación entre estas muertes violentas con el cargamento respectivo. ¿Las evidencias entran a las lanchas también? Solamente nosotros como policía tenemos el vehículo tipo camión, los 28 sacos con 1.164 bloques de cocaína, ya después de la prueba preliminar homologada de campo, nos arrojó esta sustancia. Tenemos también como evidencia las dos boyas satelitales que estaban activadas, el GPS, dos armas de fuego, el revólver y la escopeta, es lo único que tenemos nosotros como policía, como evidencia. Cabe indicar también que esta droga estaba valorada aproximadamente en 1.800.000 dólares en el mercado interno y en el mercado internacional llega a los 35 millones de dólares. De igual manera se ha sacado de circulación con este trabajo más de 13.634.000 dosis de sustancias que no llegaron a su destino final. Todo este trabajo lo realiza la Policía Nacional. Al momento tenemos equipos tácticos desplegados en los sectores, ¿dónde se hizo el decomiso de esta droga? Y en cuatro puntos específicos dentro de las investigaciones que vamos realizando. ¿El peso neto de la droga? El peso neto de la droga son 13.634.000 gramos, es decir, 1.164 bloques. Eso nos da el peso total. No tenemos detenidos, estamos todavía trabajando con personal investigativo. Compañeros, agradecemos muchísimo su presencia en esta tarde. A quienes nos siguen a través de las cuentas oficiales de la Policía Nacional, muchísimas gracias por mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales. Saludos cordiales. Gracias.